Bailando, cantando, los superagents now El artista, mas grande del planeta Glavna poruka ovog filma i negde tema je šta nas pokreće na akciju i šta je ono što u stvari može da ostavi traga, a to je ljubav. Ja sam frapiran količinom uzbudjenja i emocija koje ovaj film izazva u meni. Marco es el simbol de lo que es Michael Jackson debería ser. Cuando jugas negativo, te preocupes de que te desiguales de suerte y de su confianza. Yo me gusta la obra, tengo que decirlo, me gusta el filme y me encantó que lo hice. Me parece que este filme podría ser muy interesante en la bioscopación. No de la historia europea ni de la historia americana. No de la historia europea ni de la historia americana.